Tú no te preocupes No sufras, querida Alguien te ha encontrado en su camino Y tú quieres seguirlo a él No me digas nada Es así la vida y el amor Y ahora es el momento del adiós Llévatelo, mi cariño que te he dado Anda, llévatelo Aunque tú me has hecho daño No te guardo rincón Ojalá que ese alguien sea mejor Mejor que yo Llévatelo, mi recuerdo para siempre Anda, llévatelo Pero no podrás llevarte nunca mi corazón Porque tengo que creer en el amor Alguien te ha encontrado en su camino Y tú quieres seguirlo a él No me digas nada Es así la vida y el amor Y ahora es el momento del adiós Llévatelo, mi cariño que te he dado Anda, llévatelo Aunque tú me has hecho daño No te guardo rincón Ojalá que ese alguien sea mejor Mejor que yo Llévatelo, mi recuerdo para siempre Anda, llévatelo Pero no podrás llevarte nunca mi corazón Porque tengo que creer en el amor Llévatelo, mi recuerdo para siempre Anda, llévatelo Pero no podrás llevarte nunca mi corazón Porque tengo que creer en el amor Más, llévatelo Es así elcribe Más, llévatelo Ciudad